Aquí vamos a ser un poquillo competitivo, ¿vale? Nos vamos a poner en grupos, o sea, dos grupos aquí, dos grupos aquí y lo que vamos a hacer es vamos a formar figuras en el suelo con un objeto que yo vaya diciendo que tenemos que cooperar para formar dicha figura, ¿vale? Este, o sea, este juego se va a decir que es un campamento cuando haya llovido y el suelo haya barro y los niños se quedan divertidos porque los metemos en el vaso y se... ¡Ese es justo, ¿vale? ¡Vamos a! ¡Voy a dar! 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 Atención, ¿viste? ¿No te puede? Sí, ¿y si es la izquierda o no? ¿No va a pasar bien, ¿vale? ¿Y tú vas mirando aquí? ¿Qué va a pasar? ¡Vaya, vay! 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 ¡Es más fácil! ¡Es más fácil! ¡Espera! ¡Espera! ¡Vale, gato! ¡Tenemos que participar todos! ¡Vamos! ¡Espera, espera! ¡Va! ¡Va! ¡Las всего, Dios! ¡Aplausos! ¡ senhorias! ¡Va...! ¡Feliz! 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 Ahora digo números, y tenéis que formar números. El 23. El 23. El 23. ¿Eh? No hay tío para no pensar que no. ¡Pero quién ha ganado! ¡Quién ha ganado!